¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenés USB, tenés para ponerle red, obviamente tiene Wi-Fi, tenés para ponerle Ethernet y salida auriculares. Esto lo llevas ahí, se transforma directamente, es muy práctico, lo transformás en una compu. Yo tengo una pregunta. Es interesante porque... ¿Cuál sería la diferencia entonces entre una tablet y esto? Bueno, la principal entre estas dos en particular es el sistema operativo. Esta tiene Windows 7, esta es iOS, que es el sistema operativo de las iPads. Tiene un procesador que es Core i5, eso significa que puede correr aplicaciones pesadas, lo cual, nada es gratis en esta vida, hace que obviamente tenga un peso un poco mayor. Pesa un poquito más y calienta un poquito más. Pero, digo, para correr aplicaciones que por ahí necesites, llámese un juego, exacto, lo podés hacer. No, pero igual no sería como la mesa de escritorio que tengo en casa, pero que me la puedas llevar. Mirá, lo podés conectar por HDMI, tu televisor, por ejemplo, tenés un LCD, un LED que puedas tener, otro monitor. Y si vas, si podés llevar esto en la cartera, porque usás carteras bastante grandes, tranquilamente podés escribir muchísimo más. Porque es mucho más cómodo. En vez de llevar una compu completa, hay días que llevas la tablet y otros llevas la compu. Te digo, Mad Spice se va a calentar, porque no lo estoy dejando hablar al capitán. Mad Spice, te bloqueó Talía, pero yo te voy con Mad Spice. Mad Spice, te bloqueó Talía, pero yo te quiero que lo sepan.